El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción César Valdés. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del maestro Edgar Sainz. Me es grato dirigirme a usted para hablar en esta ocasión del tema La rebelión de la huertista en el estado de Durango. Bienvenido ante estos micrófonos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Es un placer estar compartiendo micrófono contigo César y con el público. Muchas gracias Edgar. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito y contándole a la gente qué fue esto de la rebelión de la huertista y después me gustaría también que les contaras cómo llegaste a este tema de la rebelión de la huertista y cuál fue tu experiencia de investigación. Sí, la rebelión de la huertista es un movimiento iniciado oficialmente el 7 de diciembre de 1923, cuyo jefe es el expresidente y exsecretario de Hacienda del gobierno de Obregón, Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta representa esta inconformidad contra el gobierno de Álvaro Obregón y suma bastantes descontentos militares y regionales al levantamiento que inicia en diciembre de 1923 con el objetivo de derrocar al gobierno debido, según los motivos que él tiene, a los abusos en contra de la democracia y en contra de la soberanía de los estados. Esto es la rebelión de la huertista que tiene, es un movimiento bastante corto que empieza en diciembre de 1923 y que finalmente es derrotado en muy poco tiempo, que tiene muy pocos meses de enfrentamientos militares y no dura más de cuatro o cinco meses el movimiento. Ahora, la forma en que me acerqué al tema, cómo llegué a tratar de investigar y a tratar de conocer un poco más del movimiento de la rebelión de la huertista, fue porque tenemos algunos estudios que abordan la rebelión de manera general, otros estudios que abordan la rebelión de manera particular, es decir, a partir de los estados, a partir de personajes, pero curiosamente hay lugares donde no se ha investigado sobre la rebelión de la huertista. El caso que a continuación vamos a platicar es el estado de Durango, así como algunos otros estados norteños como Chihuahua, Coahuila, hay muy pocos estudios sobre la rebelión. Tenemos estudios importantes sobre la rebelión de la huertista en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, pero en Durango, en Chihuahua, es muy poco el material que existe y esta fue la inquietud que me llevó a tratar de indagar qué sucedió durante la rebelión de la huertista en estos lugares. Fue de la misma forma en cómo permeó quienes participaron, cuáles fueron sus motivos, todo esto me llevó a descubrir si había o no una rebelión de la huertista en Durango y cómo podría ser analizada a partir de qué momento podemos hablar de la rebelión de la huertista en esta región y cómo se diferencia de los demás estados. Esto fue el motivo que me llevó, además que creo que tenemos que investigar para llegar a una comprensión total de lo que fue el movimiento en todas las regiones del país. Bueno, Edgar, y ahora vamos a ir un poquito, como suelen enseñar, de lo general a lo particular y quiero que también nos cuentes un poquito cómo era el entorno social y político en el mundo, cómo era el entorno social y político mexicano, qué fuerzas están actuando a principios de los años 20 en México. Sí, a principios de los años 20 en México, bueno, 1920 es un año importantísimo para el desarrollo político para el desarrollo político, es un reacomodo político importantísimo. Este año es un año en el que pretende Venustiano Carranza, que estaba como presidente de la república, cambiar un giro en la política mexicana y dejar como sucesor a un civil. Él deseaba imponer, que es uno de los principales motivos de la rebelión, a Ignacio Bonillas. Ignacio Bonillas, que era su principal candidato para contender a la presidencia, se contraponía a los intereses del propio grupo militar que estaba encabezado en este momento por Álvaro Obregón. Este movimiento, bueno, este conflicto que existe es un conflicto muy importante, ¿por qué? Porque detona en la caída primero de Venustiano Carranza, después en su asesinato y también en un nuevo reacomodo político. Ya no es Carranza quien va a tener las riendas del país, sino emerge este nuevo grupo, este grupo que está constituido por tres personajes importantísimos en la política de estos años, que es Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Ellos tres desconocen y son los principales líderes del movimiento de una rebelión que se llama Rebelión de Agua Prieta, que está allá en abril de 1920 y el cual tiene por objetivo derrocar a Venustiano Carranza. Lo consiguen en muy poco tiempo debido a que no precisamente a un movimiento que tenga que ver con grandes batallas, sino más bien un movimiento que tiene que ver con una no acción de generales. Se le llama, también es conocida como la huelga de generales. ¿Por qué? Porque permiten que el propio Carranza no tenga apoyo y que muy pronto tenga que huir del país al no tener un núcleo militar importante que lo respalde. Este Carranza intenta huir en mayo de 1920 y no llega a su destino, que era Veracruz, para irse probablemente al exilio. Es asesinado en Tlaxcalantongo por un general que se llama Rodolfo Fierro. Rodolfo Fierro, Rodolfo Herrero, Rodolfo Herrero y es asesinado de esta forma. Posteriormente el poder es tomado por este triunvirato sonorense de la huerta Obregón y Calles. Obregón, perdón, de la huerta es quien toma las riendas del poder en un interinato que va de junio a diciembre de 1920 para posteriormente dejarle el camino y prepararle la presidencia a Álvaro Obregón. Es un periodo muy importante también en cuanto al reacomodo de fuerzas políticas. Hay grupos militares que estuvieron en constante lucha desde todo el periodo de Venustiano Carranza. Uno de ellos, por ejemplo, fue la División Libre de Chiapas en algún momento, que siempre fueron un constante dolor de cabeza para los constitucionalistas. En cuanto estalla la rebelión de Agua Prieta, ellos se unen a esta rebelión y son asimilados en el ejército nacional. Posteriormente también los zapatistas, ya Emiliano Zapata había sido asesinado un año antes, pero ellos son igualmente incorporados al ejército. Genovevo de lao como su principal jefe y un grupo muy importante que había sido el dolor, creo, el mayor dolor de cabeza para el carrancismo había sido los villistas, quienes desde su derrota en 1915 habían mantenido una guerra de, una resistencia, una guerra de guerrillas en la región de Durango y Chihuahua, y nunca habían sido, nunca pudieron ser derrotados por el carrancismo a pesar de sus agresivas campañas. En cuanto cae Venustiano Carranza, se dan las condiciones perfectas para que el villismo pacte el cese de hostilidades, y precisamente es Adolfo de la Huerta quien logra pacificar al villismo, no asimilarlos al ejército como tal, pero sí logra que ya no haya más hostilidades contra el gobierno. Bueno, la salida del villismo es bastante honrosa, Francisco Villa obtiene una hacienda en Canutillo, los generales más importantes de él también obtienen algunas haciendas en los estados de Chihuahua y Durango, y de esta forma se puede concretar la pacificación de los grupos más importantes en la región. Es decir, ya tenemos aún una pacificación mucho más importante de lo que había logrado, de lo que nunca pudo hacer Carranza, lo viene a lograr este grupo sonorense. Bueno, creo que es muy interesante el papel que va a cumplir Adolfo de la Huerta, porque en un interinato de cerca de seis meses logra lo que el carrancismo no logra hacer en bastantes años más, y creo que vale la pena que nos cuentes un poquito quién era Adolfo de la Huerta, cómo se integró al grupo de los sonorenses y más o menos el papel que va a cumplir como, bueno, dentro de este llamado triunvirato. Sí, Adolfo de la Huerta es un personaje muy importante en cuanto a los designios de este triunvirato sonorense, juega un papel sumamente importante, es quien se revela o quien es, es quien nominalmente firma la rebelión contra a Venustiano Carranza, siendo gobernador del estado de Sonora. Él es quien pone las condiciones para que pueda ser este, para que los sonorenses, este triunvirato que mencionábamos, pueda ejercer el poder de manera efectiva. Pudo lograr y pacificar todas estas regiones, pudo asimilar a los grupos, y fue un administrador bastante importante, fue un personaje que no era militar propiamente dicho, aunque tiene un expediente en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y es asimilado como coronel, pero nunca fue un personaje que estuviera en campaña, que estuviera dirigiendo contingentes, sino más bien fue un personaje de estos políticos, a diferencia de Obregón, que fue un militar nato, él era un personaje mucho más político, mucho más reflexivo en este sentido, no era un personaje tanto de armas y fue fundamental para, primero como presidente y después su papel fundamental como secretario de Hacienda del gobierno de Álvaro Obregón. Bueno, el obregonismo, es muy curioso que el caudillo haya gobernado solamente esos cuatro años que en ese momento era el periodo presidencial, y bueno, se habla mucho de lo que pasó o no pasó durante el obregonismo, pero creo que si estamos hablando de la rebelión de la huertista, me gustaría saber cuál es tu opinión de por qué Obregón se decanta por calle, sino por de la huerta. Eso es bastante importante, bueno, es muy interesante esta reflexión, ¿por qué? Porque en primer lugar, creo yo que Adolfo de la Huerta, cuando asume el interinato en 1920, tenía intenciones claras de regresar al poder, a pesar de su constante afirmación de que no iba a regresar y que iba a apoyar una candidatura de Plutarco Elías Calles, creo yo que durante todo este tiempo estuvo pensando que tenía que regresar al poder y lo maquinó. La decisión de Álvaro Obregón por Plutarco Elías Calles es bien complicada, yo creo que fue más bien un pacto que tenían, era un pacto que tenían, que los tres iban a ocupar la silla, Obregón claro el máximo y como primer lugar fue el que cumplió su primer periodo constitucional de manera de su cuatrienio sin ningún problema y después le correspondió a Plutarco Elías Calles. Sin embargo, no sé por qué Adolfo de la Huerta no esperó después de Plutarco Elías Calles y por qué no, por qué se sintió desplazado en este sentido por Calles y por Obregón, es una respuesta que es muy difícil inferir, creo yo que se sintió eliminado políticamente y una salida fue buscar la rebelión y bueno este divorcio en 1923 de Calles y de Obregón lo manifiesta, creo yo que se sintió muy desplazado políticamente y se sintió en este sentido ya destrozado. Esto también lo afirmo un poco con las gestiones, bueno el papel que jugó como secretario de Hacienda fue también muy criticado después de su salida, una vez o antes de su salida ya tenía constantes roces con Obregón y bueno había intrigas, ya muchas intrigas al interior del gobierno una de ellas y el conflicto famoso que tuvo con Alberto J. Pani lo manifiesta, creo yo que él ya se sentía exiliado de este grupo y buscó en la rebelión la única forma de regresar al poder. Bueno ahora cuéntanos ya que nos dijiste un poco estos indicios de la ruptura entre el grupo sonorense cuéntanos un poco qué está pasando por ahí del mes de noviembre en el país, cómo se están moviendo los generales, cómo se están moviendo los políticos, estos meses anteriores a la rebelión del Aguartista ¿Cómo es la política mexicana? Sí, la política mexicana en 1923 es un año sumamente tenso, es un año que es un preludio a las elecciones que van a llegar y viene nuevamente una reacción de muchos personajes importantes militarmente hablando en contra de la gestión de Álvaro Obregón, personajes que se sentían excluidos de los beneficios y del botín revolucionario, como diría Giorget José Valenzuela, militares que sentían que tenían que tenían autoridad, que tenían este derecho de reclamar beneficios de un botín revolucionario y que no estaban siendo compartidos. En este año de 1923 se crea una famosa unión de militares de origen revolucionario de 1913, como que es el año de estos militares que habían participado en contra de la dictadura de Victoriano Huerta y que se unen para reclamar, exigir beneficios al gobierno de Álvaro Obregón. Estos militares se sentían con derecho o más derecho que Plutarco Elías Calles de quizá ocupar la primera magistratura. Había personajes tan importantes como Salvador Alvarado, como Fortunato Maicot, como Rafael Buelna, personajes que habían, que Guadalupe Sánchez, Enrique Estrada, que había sido secretario de guerra, personajes sumamente importantes dentro del desarrollo de la revolución mexicana, que habían, que tenían a su cargo grandes contingentes que habían ocupado cargos políticos muy importantes, ya fuera en, en, durante toda la trayectoria del constitucionalismo, ellos habían sido partícipes de ellos y se sentían excluidos. Es un ambiente muy, muy particularmente tenso y creo que esto, bueno, este es el preludio a lo que después va a ser la, la, la rebelión de la huertista. Otra parte importante también, aparte, sin, aumentando a lo, a estos, a esta unión de militares de origen revolucionario, es el, en el norte podría decir, el asesinato de Francisco Villa es un, es un suceso muy importante. ¿Por qué? Porque Francisco Villa en 1900, bueno, es asesinado en 1923, pero también tiene que ver con la cercanía que tenía con Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta fue quien lo pacificó, fue quien le dio condiciones honrosas de salida a un, a un, a una posible derrota militar completa, le dio esta oportunidad de, de, de pacificarse y Francisco Villa había manifestado en más de una ocasión que le tenía mucho agradecimiento a, a Adolfo de la Huerta, como le decía el cariñosamente Fito, y mencionaba que él podía, en una entrevista en junio de 1922 al periodista Regino Hernández Yergo, le menciona que él en cualquier momento podría levantar mucha gente y apoyar a Adolfo de la Huerta. Esto no le hizo mucha gracia a Álvaro Obregón, ni al círculo sonorense, y es uno de los motivos, creo yo, del asesinato, del asesinato de Obregón, de, perdón, de Francisco Villa, y esto es, es muy importante. ¿Por qué? Porque acaba también con un foco importante de insurrección en el norte. Francisco Villa, a pesar de ya no tener armas, no estar levantado en armas, tenía mucho arrastre popular, y posiblemente en un, en, en el, en, en un movimiento, en el movimiento de la Huerta, hubiera podido arrastrar bastantes contingentes, pero esto fue algo que Álvaro Obregón tuvo, en lo que Álvaro Obregón tuvo muchas precauciones. Además, es importante resaltar que la estancia de Francisco Villa en, en Canutillo, en 1900, de 1920 a 1923, fue sumamente vigilada. Es decir, todos los movimientos que hacía Francisco Villa en Canutillo tenía que rendir cuentas a Álvaro Obregón, tenía que decirles si iba a pagar impuestos, si tenía que ir a, a la capital, si tenía que hacer cualquier movimiento, tenía que rendir cuentas al, al caudillo. Esto fue toda su estancia en Canutillo, entonces es, es importante resaltar esto. Bueno, ahora ya has hablado de nombres de, de varios generales revolucionarios que están activos políticamente durante, durante estos años, entonces creo que sería importante también conocer cómo son las Fuerzas Armadas mexicanas en ese momento, cómo es el ejército nacional, más o menos su composición social, quiénes son estos hombres que van a defender la rebelión de la huertista, pero también estos hombres que se van a levantar siguiendo a, a varios generales. Bueno, es, es bien importante también una serie de reformas que hacen, precisamente en el año de 1923, al, al ejército mexicano. Para 1923, antes de noviembre, el 4 de noviembre, hay una reforma en el ejército mexicano, en el cual las zonas militares pasan de ser de 20 a 35, es decir, ya tenemos zonas militares mucho más acotadas, jefaturas de operaciones militares mucho más acotadas, en las cuales van a ser distribuidas básicamente por estados, una jefatura militar por estado, y no va a haber jefaturas de operaciones militares que tengan más de un estado que sean muy grandes. ¿Por qué? Porque esto significa también que los militares van a tener demasiado poder. Jefaturas militares que tenían dos o tres estados van a ser disminuidas y francamente muy, muy reducidas para evitar que estos militares tengan demasiado poder. Además, además de esta, de esta acotación que existe a las jefaturas de operaciones militares, también existe una movilización de estos personajes. Personajes que habían estado enraizados en alguna zona militar por bastantes años son movidos a otras zonas a polos opuestos para también evitar este tipo de poder que habían tenido. Por decir algún caso, y un general que posteriormente se levantó a favor de la rebelión del lago artista, es el caso del general Rómulo Figueroa, que estaba en la zona de Guerrero y él se niega a, 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 y él no quiere salir de su zona de influencia. De hecho, él tiene, y él se levanta antes de la rebelión del lago artista por un conflicto local en contra del, del gobierno de Rodolfo Neri. Eh, él no quiere, no quiere dejar la zona y así como él, eh, hay otro, eh, hay bastantes personajes que se niegan a esta parte. El caso de Rómulo Figueroa creo que es el más significativo porque se niega y empieza con las armas en la mano. De hecho, lo mandan a, mandan a que sea suprimido su movimiento, pero fortuitamente la rebelión del lago artista estalla y se adhiere a ella. Ok. Bueno, ya tenemos, eh, a grandes rasgos un, un contexto, eh, general del país de cómo están funcionando políticamente estos, estos hombres de armas que, que ciertamente no tienen una educación militar la mayoría, que son hombres que, que se ha juzgado mucho en la historiografía, que se mueven por sus propias, eh, por sus propios intereses, por sus propias convicciones. Entonces, ahora vamos a acotarnos al ámbito, al ámbito regional, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo era este ambiente político previo a la, a la rebelión, eh, en el estado de Durango, en el norte mexicano? Sí. Precisamente en Durango, eh, coincide con los tiempos de, de la, primero en 1920, eh, quiero remontar un poquito, 1920, coinciden los tiempos de la rebelión de Agua Prieta con conflictos locales en, en el propio Durango. Eh, en Durango de 1917 a 1920 había sido gobernador el general, el general Domingo Arrieta, quien había logrado un bastante, eh, espectro de poder en, en Durango y que él pretendía mantener este, este poder, eh, perpetuarlo un poco a través de su hermano Mariano Arrieta. Él pretendía que en 1920, eh, lo sucediera a su hermano y, y para esto trató de impulsar algunas, eh, series de medidas para, eh, procurar y que no se le, que no se le prohibiera a un familiar suyo ocupar la, 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 el primer mando del estado. Sin embargo, este tipo de reformas no prosperaron y quien llega a, 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 al lugar de, de, a ocupar el gobierno del estado es el general Jesús Agustín Castro. Jesús Agustín Castro es bien quien llega a ocupar este cargo. Pero coincide también con la rebelión de Agua Prieta. El general Domingo Arrieta no apoyó la rebelión de Agua Prieta. Eh, el general Domingo Arrieta permaneció leal a Carranza. Esto le provocó que a pocos meses de que terminara su mandato tuvo que dejarlo y posteriormente hubo, eh, un interinato de Enrique Najera y fue posteriormente ocupado por el general Jesús, Jesús Agustín Castro. Eh, en este, escenario de Durango podemos encontrar también ya el exilio, la muerte política, podríamos decir, del general Domingo Arrieta y el encumbramiento de este, de esta nueva, eh, de este nuevo gobierno, de este general, eh, de Jesús Agustín Castro. Este sería un escenario político en torno a los gobernadores, eh, pero también Durango es, eh, más que esta parte. Durango es la cuna del villismo. Durango, al igual que Chihuahua, es, es, un, fue el bastión más importante del villismo, eh, el villismo que se había pacificado precisamente en este año 1920, viene a instalarse a, a Durango y viene ahora a, a tener, eh, a tener, a convivir y a pactar, a, a hacer sus, eh, a tener esta, eh, este diálogo con el gobierno local, con Jesús Agustín Castro, como también lo tuvo con, con el gobierno federal de Álvaro Obregón y primero con, con el gobierno de Adolfo de la Huerta. Durante este tiempo, eh, la relación entre los villistas y el gobierno de Jesús Agustín Castro es bastante tensa. Jesús Agustín Castro no tenía mucha simpatía por el villismo y, eh, buscaba, creo yo, eh, cualquier, eh, circunstancia para poder tener algún roce con Francisco Villa y con su gente. Podían ser problemas de impuestos, podían ser, eh, eh, principalmente, no, no pagaron los impuestos de Canutillo, se debe tanto, tenía a veces que intermediar a Álvaro Obregón porque Francisco Villa se lo pedía, eh, Francisco Villa también, a pesar de que había en algún momento, eh, ofrecido su, eh, salida total de actividades políticas, sí ejerció un papel de abogado de las comunidades. Eh, a veces la gente se acercaba a Francisco Villa para que, eh, por su, por su intermedio lograra algunos acuerdos con el gobierno. Eh, Francisco Villa siempre fungió en este sentido como abogado de estas causas y lo que le acarreó problemas con el gobierno local. Eh, al igual que en Chihuahua, Francisco Villa fue como abogado de esta parte, eh, con algunos vecinos de Chihuahua y también se acarreó problemas con los gobieres, con el gobierno de, eh, Ignacio Enríquez, que era el gobernador de Chihuahua y quien, eh, tampoco tenía mucha simpatía por el villismo. Eh, eh, en Chihuahua también es, es, es importante mencionar que fue, a pesar de ser la cuna del villismo, ya no tuvo tan, ya no fue una zona de influencia, no tuvo una zona de influencia tan importante como en Durango porque el general Ignacio Enríquez se encargó de ir minando todos estos núcleos de apoyo desde mil novecientos dieciséis con la creación de defensas sociales, de ir, eh, de llevar, eh, por, a exterminar un poco y restringir todos los campos de acción del villismo. En Durango fue un poco más, eh, extenso este núcleo de apoyo, sin embargo, eh, no fue, eh, tan importante y es como el, el villismo queda muy, muy restringido. Entonces, estos son los dos escenarios más importantes de la rebelión en, eh, perdón, de, de Durango durante mil novecientos veinte, en, a mil novecientos veintitrés hasta que, eh, es asesinado Francisco Villa y posteriormente, eh, viene el estallido de la rebelión de la huertista. Bueno, eh, les recordamos que el tema de esta ocasión es la rebelión de la huertista en el estado de Durango y para hablar de esto contamos con la presencia del maestro Edgar Sainz. Bueno, Edgar, ya nos, ya nos contaste, eh, un poquito de estos, eh, de, de cómo se van conformando, eh, los problemas regionales, eh, de Durango en los años anteriores a la rebelión de la huertista, pero también me gustaría que hablaras un poco de estos, eh, protagonistas, eh, un poco subalternos que son las defensas sociales, que son, este, pues, estas, estos grupos agrarios que, que se van a armar, eh, en, en estos años y que van a participar también durante la rebelión. Cuéntanos un poquito sobre. Sí. Sobre ellos, por favor. Las defensas sociales, eh, son un papel muy importante, eh, van a jugar un papel muy importante durante toda la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión de la huertista en Durango y en Chihuahua no es combatida principalmente por el ejército de línea, sino por grupos armados localmente, eh, grupos estatales, eh, las defensas sociales son, eh, una especie de policía rural armada por el estado que, eh, no obedece a las órdenes del gobierno federal, sino del estado. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, donde estuvieron mucho más organizadas las defensas sociales, venían desde mil novecientos dieciséis, eh, Ignacio Enríquez tuvo una organización muy meticulosa de las, de las, eh, defensas sociales para poder, eh, combatir a cualquier grupo disidente. Su principal objetivo eran los villistas, eh, y, eh, creo que en mayor o menor medida tuvo mucho, tuvo mucha efectividad para lograrlo. Otro grupo importante, eh, para combatir a los rebeldes que surgieron en mil novecientos veintitrés, fueron las comunidades, las, la liga de comunidades agrarias, estas comunidades que fueron armadas para cualquier contingencia en contra de los rebeldes, que también obedecían a, eh, eh, a una, bueno, obedecían a, al gobierno estatal y también al gobierno federal, pero estas eran más, eh, ligas de comunidades agrarias del estado de Durango. En el estado de Durango también hubo, eh, a partir del, del gobierno de Jesús Agustín Castro, tuvo, eh, este, este fin de armar, eh, a estas comunidades, eh, a partir de, bueno, hubo un repartimiento agrario y posteriormente, eh, les dio preparación militar y armas para el caso de, eh, que fuera, eh, necesario combatir a la, a la rebelión, lo que sucedió en mil novecientos veintitrés, aunque fueron pocos, quizá los, eh, elementos que participaron en ellas. Bueno, ahora sí, cuéntanos ya, eh, directamente, este, cómo, cómo se están moviendo estas, estas, estas fuerzas cuando va a iniciar la, la rebelión y también caracterizanos un poquito a estos, eh, a, a estas personas de, de abajo, cómo son estos, eh, estos soldados y cómo actúan en el campo de, en el campo de batalla iniciando la rebelión de la huertista. Eh, creo que es necesario hacer una, una aclaración y una diferenciación, más bien, en torno a lo que fue la, la rebelión de la huertista en, en los diferentes estados y en la región norte del, del país. Eh, la rebelión de la huertista en Durango, bueno, primero, la rebelión de la huertista en los, en los demás estados de la república, quiero decir, eh, Veracruz, principalmente, Jalisco, fueron regiones que tuvieron, eh, fueron regiones que tuvieron un gran contingente de soldados, es decir, fueron, en primer lugar, militares que se levantaron en armas, eh, estando, eh, activos en el ejército, lo que conlleva que llevaran muchos de sus, de sus hombres, mucha de su tropa se fue con ellos y esto llevó a que fueran grandes contingentes los que enfrentaran al ejército, eh, leal a Obregón. En el caso de Durango fue distinto, en el caso de Chihuahua fue distinto, eh, para empezar, los, eh, personajes rebeldes no eran ya, eh, ya no estaban activos militarmente. En el caso de Durango, los principales jefes fueron, eh, el general, eh, Nicolás Fernández, que había sido un brazo importante de, de Francisco Villa, Hipólito Villa, que era el hermano de, de Francisco y que no era un militar, eh, el general Manuel Chao, que también había sido de baja, había sido dado de baja del ejército y que apenas en 1920 había regresado del país, al país, eh, el general Sostenes Garza, que había sido también un villista, pero que no estaban dados de alta en el ejército. Entonces, eh, un poco, ¿qué es lo que ellos hacen? Es, eh, arrastrar a sus personajes, a las personas de, su más confianza, quizá, quizá, personas que trabajaban en sus haciendas para llevarlos consigo. ¿Por qué? Porque además la rebelión de la huertista en Durango no fue una rebelión que tuviera un gran arrastre popular, fue una rebelión que no tenía, en primer lugar, un personaje, eh, que les inspirara, como él pudo haber sido Francisco Villa, no tuvo un arrastre popular, no hubo un, no hubo ni, creo yo, las, eh, no había las condiciones para, para convencerlos de que se unieran a una rebelión. Eh, fueron muy pocos los personajes que fueron, llevaron consigo, eh, y a diferencia de los, eh, de los enfrentamientos que se dieron en otros frentes, como en Veracruz, como en Jalisco, que eran grandes contingentes militares y quizá grandes batallas, aquí no, aquí fueron enfrentamientos, eh, no había enfrentamientos formales, eran, eran movimientos guerrilleros, eran ataque a trenes, descarrilamiento de trenes, asalto, asaltos, secuestros, para obtener recursos, era atacar a una población y huir antes de que llegara un contingente federal, porque los podían eliminar muy fácilmente. Esta estrategia les resultó bastante bien, porque, eh, fue más de, eh, la rebelión del agortista en Durango acaba en mayo de 1924 y son, nunca pudieron ser exterminados del todo, a pesar de ser contingentes muy, muy pequeños, eh, la gran movilidad que tenían y el amplio conocimiento del terreno les permitió moverse con, con cierta soltura y no, no, no llevará, no llegará a un, eh, no ser derrotados tan fácilmente. Eh, otra cosa, creo yo que tampoco tuvo mucho arrastre popular, porque, en primer lugar, eh, la región norte había sido muy asolada por la guerra, tenían más de diez años en guerra, a Chihuahua, a Durango, habían sido enfrentamientos muy cruentos y para 1923, quizá a muchos ya estaban trabajando y lo que esperaban, ya no esperaban nada de esta revolución, esperaban tener un, un medio de subsistencia y vivir, eh, tranquilamente y los rebeldes no les ofrecían esto, los rebeldes no les ofrecían garantía de obtener una mejor calidad de vida, no tenían un plan político importante, no se sabía por qué peleaban, eh, algunos, eh, es, es una incógnita, eh, todavía, aunque tengo algunas hipótesis de por qué se levantó, eh, por qué se levantaron los, los, eh, villistas en esta región. En primer lugar, eh, alguna, eh, recuerdo en, 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 hay una, un, un, un telegrama, eh, recién estallada la rebelión de la huertista en diciembre de 1923, de Álvaro Obregón a Hipólito Villa, en el cual le, le, le menciona que no se deje engañar por la rebelión, que él va a tener toda su serie de privilegios que tiene, que no va, eh, que va a seguir procurando esta ayuda a la hacienda de Canutillo y a los generales villistas, pero que no se dejen llevar por el canto de las sirenas y no se dejen a arrastrar a una revolución que no tiene sentido. Eh, los villistas contestan que no hay ningún problema, que ellos son leales a toda prueba a Álvaro Obregón y que tengan la, la plena certeza que ellos lo van a respaldar hasta el último momento. Sin embargo, en la primer, eh, quincena de 1900, de enero de 1924, los villistas se rebelan, eh, se rebelan y empiezan a, eh, empiezan a, a tomar armas en contra del gobierno de Álvaro Obregón. Eh, una de estas explicaciones que yo puedo encontrar es que a pesar del, 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 de sus protestas de lealtad hacia Obregón, ellos podían temer que en caso de que Plutarco Elías Calles llegara al poder, les quitar estos privilegios que tenían y una salida era, eh, enfrentarse a, a, al Obregonismo con Adolfo de la Huerta, quien sí les podría garantizar estas, eh, estos beneficios que habían obtenido. Esa creo que es la, eh, la explicación más, eh, que tiene un poco más de coherencia en este sentido porque si no, 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 no le veo, no le veo mucho sentido que se levantaran. Además a un movimiento que para el momento en que los, eh, villistas se levantan ya venía, ya tenía algunas derrotas importantes la rebelión de la Huertista. Es, este, es, es importante esta, 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 esta aclaración. Además, eh, el único militar importante que sí se había levantado en Chihuahua primero, pero que anduvo y que fue él finalmente el que consiguió el apoyo de, el apoyo y que se revelaran los villistas de Durango fue el general Manuel Chao, quien sí tenía una cercanía muy directa con Adolfo de la Huerta y quien desde los primeros días de diciembre fue enviado al norte para, eh, convencer y para reclutar gente. Eh, pero Manuel Chao lo va a decir en su, eh, cuando es capturado en junio de 1924 y posteriormente fusilado, él menciona que su principal motivación por levantarse en armas es el asesinato del general Francisco Villa. Entonces, este es otra posible, otro posible motivo que tuvieron los villistas para levantarse en armas. El asesinato de Francisco Villa más las, eh, garantías que no podía ofrecerles quizá Plutarco Elías Calles y sí, y sí Álvaro, y sí Adolfo de la Huerta, en caso de que triunfara la rebelión. Bueno, eh, hemos estado hablando de, de fuerzas, eh, móviles, de contingentes, eh, reducidos, pero para que, para que la gente se dé una idea clara, eh, de cuántas personas estamos hablando y, y cómo se, cómo eran estos pequeños contingentes. Esa es una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay un vacío, eh, de información respecto a la rebelión de la huertista en Durango. Eh, puedo, eh, por mi experiencia en, en las fuentes, en el archivo, eh, quiero mencionar una, una cuestión. En el archivo histórico de la Secretaría de Defensa, de la Defensa Nacional, he tenido acceso a la documentación de la rebelión de la huertista. Eh, he solicitado estos expedientes, he revisado, eh, expedientes de otros estados para confrontarlo, pero, curiosamente, cuando solicito un expediente de la rebelión de la huertista en Durango, hay muy poca información, eh, la información es prácticamente nula. No hay un informe que me hable de operaciones militares, que me hable de cuántos contingentes o quién fue el general que los llevó. Eh, la información está, está básicamente, eh, eh, nulificada en ese sentido. Tengo una, eh, respuesta tentativa a esto. ¿Por qué no existe esta información? Porque en el norte no fueron tantos los grupos militares, no fue el ejército quien combatió, sino como mencionábamos hace un momento, fue la rebelión encabezada por, eh, las defensas sociales, y las defensas sociales no estaban adscritas al ejército. Esto quiere decir que no, no había un informe militar de ello. Entonces, las defensas sociales o las ligas, eh, las comunidades agrarias, no, no estaban, eh, dentro del esquema del ejército, entonces no hay un informe de ello. Entonces, tenemos un vacío en cuanto a, a este tipo de información, por lo menos oficial. Eh, otras informaciones que nos dan con todas las, con todo, con toda la, el cuidado que se debe de tener, pero que es la fuente más rica, por lo menos como yo lo he construido hasta el momento, es la fuente merográfica. Eh, los periódicos nacionales me han auxiliado mucho en este sentido. Eh, periódicos como El Universal, Excélsior, El Demócrata, periódicos de la época, eh, mencionan a la rebelión, pero también aquí tenemos una limitante importante. Eh, la rebelión de la huertista no es tratada de la misma forma. Sí, hubo, hubo combates más importantes en otros frentes, como en Occidente, como en Veracruz, eh, como en Oaxaca, o sea, hubo Tabasco, hubo, eh, enfrentamientos mucho más importantes, pero sí existe una clara, eh, diferenciación de cómo se trata la rebelión. Es decir, tenemos páginas enteras y páginas, muchas páginas de, de periódicos hablando del enfrentamiento, eh, del combate en Esperanza en enero de 1924. Eh, pero tenemos que buscar muy, muy, eh, rastrear demasiado, muy, muy cuidadosamente. ¿Qué nota habla de la rebelión de la huertista en Durango o en Chihuahua? Eh, pasan, eh, días, días y de repente es todo en calma en Durango. Eh, o tenemos desde el principio de la rebelión, eh, algunas informaciones que es, eh, hubo unos vivas Adolfo de la Huerta, pero finalmente fue un, un pleito de cantina en que los borrachos dijeron viva Adolfo de la Huerta, pero todo está en calma. Las informaciones son minimizadas, eh, no se dice de contingentes, se dice un pequeño grupo, 80, 100 personajes, eh, eran guerra de guerrillas, eran muy, muy pocos los personajes que, que participaban. No hay una cifra exacta, ni podemos hablar de, de cuántos personajes participaron. En algún momento podría ser juntando todas las fuerzas en rebeldes como las de Domingo Arrieta, las de, eh, los propios villistas, Petro Nilo Hernández, eh, Hipólito Villa, Nicolás Fernández, eh, y Juan Galindo, que fue otro rebelde importante en Durango, eh, dos mil hombres, ¿no? Eh, estas informaciones, como te mencionaba, son muy minimizadas por, por los periódicos. Sin embargo, hay una contradicción también un poquito, eh, importante en este sentido. Mientras por un lado es minimizada la rebelión y dicen, y se dice que no hay, que no hay, eh, problema, que todo va a ser controlado en cuestión de horas o de días, también tenemos que en otras notas se menciona que el propio Plutarco Elías Calles va a abandonar la, la, va a abandonar su campaña presidencial, que va a abandonar, eh, actividades para dedicarse exclusivamente a combatir a los rebeldes en el norte, en Coahuila, en Durango, en Chihuahua. Entonces, si tenemos como que no, 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 no pasaba nada, quizá no eran grandes contingentes, pero sí representaba un serio dolor de cabeza para el gobierno, eh, para el gobierno federal. Esto lo manifiesto también, ¿por qué? Porque la rebelión no pudo ser extinguida sino hasta mayo de 1924. O sea, fue un periodo importante en el cual estuvieron, eh, demostrándole que podían hacerle daño al gobierno. Bueno, eh, como, como podrá darse cuenta la gente, eh, los escenarios de la rebelión, como los ha, los ha llamado Enrique Plasencia, un historiador mexicano, eh, son muchos, son muy variados, son muy disímiles. Entonces, aquí es donde, donde, creo yo, cabe preguntarnos por qué seguimos llamándole a todos estos estallidos en todas las partes del país, rebelión de la huertista. ¿Por qué seguimos considerando que todos pertenecen a una misma, a una misma rebelión? ¿Tú cómo lo ves? Eh, bueno, es importante porque, bueno, para empezar, Adolfo de la Huerta sí es el único hombre a nivel nacional que lanza un manifiesto revolucionario en contra de estos personas, en contra del gobierno de Álvaro Obregón, pero también, eh, creo que podemos seguirle llamando Rebelión de la Huerta desde el momento en que muchos otros personajes, a pesar que no tenían una conexión tan directa con Adolfo de la Huerta, tomaron como pretexto, eh, el movimiento para hacer válidas sus propias reivindicaciones sociales. Eh, muchos no tenían contacto con Adolfo de la Huerta, era muy, muy, este, muy escaso. En el norte, en Durango precisamente, podría decirte, es mínimo el contacto que tienen con Adolfo de la Huerta es, eh, bueno, para empezar, Adolfo de la Huerta, eh, se exilia muy pronto, en, en marzo de 1924, ya no está en México, ya intenta dirigir la rebelión desde Estados Unidos, y esto es sumamente difícil. Eh, otra cosa, eh, los rebeldes en Durango no tenían apoyo de, de, no tenían, ni sumin, no, no les suministraban ni recursos, eh, eh, monetarios, ni les suministraban pertrechos, entonces, hay una, solamente nominalmente se puede hablar de la rebelión de la huertista, eh, cuando en realidad no existía. En algún momento, alguna nota periodística, le menciona que Adolfo de la Huerta les exige que ya no secuestren y que ya no roben, porque van a desprestigiar el movimiento, pero si no hacían eso, no tenían cómo obtener recursos, entonces tampoco fue que le hicieran mucho caso a Adolfo de la Huerta. Eh, por ejemplo, el caso que mencionábamos hace rato de, eh, Rómulo Figueroa, Rómulo Figueroa se cuelga del movimiento cuando sus reivindicaciones eran totalmente locales, así son muchos personajes que, y creo yo, al final de cuentas, todos tenían ambiciones muy personales. Eh, Enrique Plasencia de la Parra, magistralmente maneja todos estos escenarios, maneja el, eh, los escenarios que son más importantes militarmente hablando y cuyos jefes son, tienen a cargo importantes, eh, contingentes y en donde se desarrolla de más, de manera mucho más clara estos enfrentamientos en contra del ejército. Eh, ambiciones personales como las de Enrique Estrada, que era un, eh, segura, era un personaje que era altamente presidenciable. Guadalupe Sánchez, que también se sentía con, con, con la categoría para hacerlo, eh, Fortunato Maicot, eh, todos ellos tenían estas ambiciones y al final, eh, cabría preguntarse qué hubiese pasado si en realidad triunfa Adolfo de la Huerta, cómo hubiera podido lidiar con esta serie de personalismos, eh, además cuando se le considera una persona sumamente tibia, una persona que políticamente, eh, nunca pudo llevar ni, eh, eh, controlar estos personalismos. Eso es, eh, muy, muy importante, eh, eh, mencionar en Durango, por ejemplo, eh, Durango, Chihuahua, están exentos un poco del análisis de, de Enrique Plasencia de la Parra, porque él menciona que los, no es como un, eh, frente importante para denominarlo rebelión de la Huerta, creo que tiene razón en el sentido de que la conexión con Adolfo de la Huerta era mínima, o sea, nominalmente estaban adscritos a, pero no estallaron ni con, con el tiempo, al tiempo de la rebelión de la Huerta, y, y sus reivindicaciones eran totalmente opuestas. Domingo Arrieta se colgó también de un poco del movimiento, eh, para luchar contra el gobierno local, eh, los villistas, eh, por mantener su serie de privilegios, pero, eh, esta parte sí creo que es importante, la rebelión, más bien son, la rebelión que sucedió en Durango durante la rebelión de la Huerta, que podríamos llamarle de esta forma, eh, que parecía, creo que es la forma correcta, y dándole un poco, eh, la razón y, y, eh, a Enrique Plasencia de la Parra, y por eso exenta un poco al norte de este estudio, y por, también existen muchas dificultades para, como mencionábamos, mencionábamos hace un momento, para, eh, encontrar las, eh, los, lo que aconteció en verdad en, en Durango, en esta época. Sí, la, bueno, aquí, esto es importante porque la, la historiografía que, que surgió prácticamente inmediato a, a la rebelión, se refería ya como una rebelión sin cabeza, ¿no? Exacto. Eh, en, en ese sentido, cuéntanos, cómo, cómo podían comunicarse entre, entre facciones, entre estados, los, los rebeldes, si hubo esta comunicación, y si existió, eh, cómo fue. Eh, no, creo que fueron movimientos, eh, sumamente independientes uno del otro, y, y esto tiene que ver también con el fracaso de, eh, los frentes estaban, cada quien tenía sus, su propio mando de tropas, cada quien luchaba por su lado, y esto, estos personalismos al final fueron los que dieron, estos personalismos fueron los que dieron al traste con el movimiento, estos, y la poca capacidad, hay que decirlo, de Adolfo de la Huerta por, eh, por no saber llevar este movimiento, este movimiento que desde un momento, desde el primer momento, inclusive se decía que, básicamente le dijeron, aquí está el documento, fírmalo, eh, tú tienes que, eres el líder, entonces, eh, y él lo hizo, pero él no estaba de acuerdo tanto con los tiempos, ¿no? Entonces, fue un poco presionado, y no supo manejar estos personalismos, y finalmente, eh, esta poca comunicación entre los diferentes frentes fue lo que dio a un ejército oregonista bien comunicado, que los pudiera derrotar con, no, no muchas dificultades. Y bueno, ¿cuáles serían estos huecos historiográficos que hay en, en, en estos años de la historia mexicana de los años veinte, eh, que se puedan seguir explorando en cuanto a las rebeliones, en cuanto a la política, la sociedad? Sí, eh, creo que es muy, eh, eh, 1920, 1924 es un periodo que todavía se puede explorar mucho a partir de estos, eh, de la historia regional, de historia local, podemos encontrar estos conflictos, eh, entre conflictos pugnas, entre los diferentes grupos del poder locales, y su relación con el gobierno federal, como lo que sucede en Durango, este conflicto entre Jesús Agustín Castro y Domingo Arrieta, es, este, creo que se puede explorar todavía mucho más, y posteriormente lo que pasó en la rebelión de la Huertista, por ejemplo, tenemos Durango, pero también tenemos Chihuahua, tenemos Coahuila, eh, lugares que a partir de, eh, estudios muy locales, regionales, podemos encontrar y darle un, podemos hacer un, un panorama mucho, muy importante, eh, para dar, configurar todo un mapa de lo que fue este periodo, tanto de reacomodo, desde la rebelión de Agua Prieta, hasta, eh, la rebelión de la Huertista, y posteriormente cómo culmina ella, eh, creo que se pueden hacer muchos ejercicios, eh, locales, de estas personas que se unieron a la rebelión, muchos que eran, quizá, y que sucedió durante toda la Revolución Mexicana, que se ascribían a una facción solamente para obtener beneficios, este, esto que se menciona, a, a, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, no, que hay un, eh, se tiene a estos personajes que aprovechan y medran de cualquier movimiento para obtener beneficios propios, y te digo, es, 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 es muy explotable en cuanto historia regional, y podemos encontrar y hacer, eh, un cuadro comparativo entre qué fue lo que pasó en, en, en las diferentes regiones del país, y, 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 y a las propias dinámicas que siguieron, eh, cada, cada zona. Eh, y qué, qué, qué fuentes hacen, hace falta explorar? Ah, eh, es, eh, por ejemplo, yo me encontré, digo, ante esta carencia de fuentes, pero, eh, es importante, por ejemplo, acercarnos a la, al, al archivo histórico de la defensa nacional, es un, una fuente importante, en, hay un ramo que se llama cancelados, donde son las, eh, 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 información de todos aquellos militares que participaron en la rebelión, podemos analizar sus hojas de servicios, en sus hojas de servicios, sus expedientes militares, vienen campañas en las que participaron, podemos reconstruir a partir de esto, eh, operaciones militares, yo no tuve tanta fortuna en Durango, pero, o, en otras regiones hay más material y podemos explorar, eh, periódicos locales, periódicos, eh, nacionales, nos ayudan a configurar todo este mapa, archivos locales, creo que los archivos locales son muy importantes, porque ahí hay información sumamente valiosa, eh, tenemos el archivo general de la nación, que también nos, nos permite tener todos estos informes, pero, eh, un papel importante juegan en estos, estos archivos locales, que creo yo que preservan todavía gran parte de la información, eh, que nos puede ayudar a configurar un mapa mucho más importante de la vida en México durante estos años. Eh, y bueno, cuéntanos un poco cuál fue el final de, de, de Fito, de Adolfo de la Huerta. Ah, bueno, Adolfo de la Huerta, eh, permanece exiliado muchos años en Estados Unidos, eh, se dedica inclusive a dar clases de canto, o sea, se retira de la vida política, eh, se retira de la vida política mexicana y termina en exilio dando clases de canto a, a personajes muy importantes, actores, eh, se retira y bueno, posteriormente es, es eso, es su salida, la rebelión de la Huerta, está todavía en 1925 se hablaba que podía regresar, pero más bien quedó muy, eh, quedó retirado de la vida política con, con esta aventura y se dedicó a, a propias labores, él no era militar, como mencionábamos hace rato, era un administrador, eh, y bueno, era un cantante, un excelente cantante, mencionan algunas fuentes, y bueno, al, al final terminó haciendo gran parte de lo que era su pasión, que era la música. Bueno, para, para ir, para ir, eh, para comenzar, este, la despedida, que, si la gente que, que nos está escuchando, eh, quiere acercarse al tema de la rebelión de la Huerta, eh, a qué libros, a qué bibliografía le recomiendas acercarse? Bueno, ahí, ahí, creo yo, es, es importante acercarnos a estas primeras fuentes que surgen en, y casi inmediata la rebelión, es 1925, tenemos dos obras muy importantes, una es la de Alonso Capetillo, y que mencionábamos hace un momento, que es la rebelión sin cabeza, eh, esta obra es, eh, la pionera, es la primera obra que aborda la rebelión de la Huerta, sí, tenemos que, eh, es una obra en la cual, eh, el título lo dice todo, la rebelión sin cabeza, es una obra donde, se muestra un Adolfo de la Huerta, bastante tibio, bastante, eh, incompetente, eh, pero nos, nos aporta datos muy, muy específicos, de, de la rebelión en ese momento, o sea, es muy fresco, lo que se maneja, y creo que es un, un, un libro, eh, de cabecera, para acercarnos al, al movimiento, además es muy, eh, muy ameno leerlo. Otro libro importante, y también del año, es de Luis Monroy Durán, que se llama El Último Caudillo, y en el cual es, es un poco diferente la estructura al, al de Alonso Capetillo, pero es un, un, un libro que nos muestra el escenario de la rebelión en todos los estados del país, y nos muestra a sus principales jefes, sí, quizá de manera bastante, eh, eh, resumida, pero nos muestra el, el escenario de todos los principales jefes, y toda la, la rebelión de la huertista, eh, a lo largo del país. Otro libro, creo yo, muy importante, es el que mencionábamos hace un momento, eh, el más importante, creo yo, es el, eh, este libro de, eh, Enrique Plasencia de la Parra, que se llama Personajes y Escenarios de la Rebelión de la Huertista, es, eh, el libro que mejor ha tratado la rebelión de la huertista, eh, eh, el cual nos analiza los diferentes frentes militares, eh, más importantes, nos explica por qué unos son, eh, soslayados y por qué otros no, eh, y de ahí tenemos historias locales, eh, bastante importantes, por ejemplo, el de Soledad García, eh, que es el de la rebelión de la huertista en Veracruz, o tenemos, eh, un, eh, un libro de, igual, la rebelión de la huertista en Michoacán, que es de, eh, Luis Sánchez Amaro, me parece, eh, también es un libro bastante importante para acercarnos a la rebelión de la huertista en los estados, y creo yo que este es, es, es muy importante, porque, eh, estas historias locales nos va permitiendo configurar, eh, detalladamente todo lo que sucedió en la rebelión de la huertista durante todos estos años. Ok. Eh, así, eh, César Valdés, a nombre de Radio INAH, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Edgar Sainz. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INAH con Gabriela Marentes. Producción, Evanivaldo Morales. Controles técnicos y edición, Joel Coatle. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.